Yo le pregunté a una gitana queriendo saber mi destino si tu cariñito y el mío habrían de encontrarse en el mismo camino leyendo la palma de mi mano me dijo que te encontraría por eso te estaba buscando de noche y de día hasta que te halló y si a mí tú no me quieres te quiero a ti yo en la palma de mi mano la gitana lo leyó lo leyó, lo leyó, la gitana lo leyó Dicen que soy borracho porque no valgo nada que vivo soñado pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorar la vida no me importa pues hoy no te ha dado traiciones envidias yo sé que todo es falso que amor y amistad son tan solo mentiras que saben de la vida los que no han sufrido los que nunca han sentido una pena de amor Dicen que soy borracho porque voy por el mundo o a la perdida si bebo es por mi gusto y a nadie le importa yo vivo mi vida Dicen que soy borracho porque voy por el mundo o a la perdida y beso de la tierra del amor de la tierra donde nace el sol donde las verdes banderas pesen la grosa al soplo del mar busco un amor que me quite del alma el cristal que me llene de felicidad un amor tropical quiero sentir las caricias de nueva ilusión y entregarle todo el corazón a ese amor tropical busco un amor que me quite del alma el cristal que me lleve de felicidad un amor tropical e caribe no ni por